Cómo duele pasar la vida Mirando al ocaso Deseando un abrazo Buscando en el cielo Si tal vez sabemos Tú vas a volver Estás conmigo Estás conmigo Estás conmigo Tanto frío Inunda la noche Mirando al abismo No siento lo mismo Y busco tu rojo Cantando al silencio Pero nunca me respondes Pero nunca No respondes Vas a volver Estás conmigo 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 Siempre hay un ser, no se pierde Siempre hay un ser